Precio de los 5 plátanos pintados de la frutería, 25 centavos Precio de los 5 plátanos del supermercado, son casi 7 dólares de diferencia No, no, este si me parece carísimo Que belleza bailar esta música Solo las personas que la han bailado estando sobrias o borrachas me deben entender Que te quita la tristeza, hijo Y extrañaba estar afuera, así que no se me ponga depre, no se me ponga depre Vinimos de este mundo a echar un baile Champions, ya quisiera yo que esta mascarilla sea negra Como que para que combine con el Audi Si o que, la cosa es Ahora recuerdo los problemas de grabar en la calle Por un lado me alegra muchísimo estar por fuera por fin Porque aquí si fluye la creatividad Pero por otro lado si me da un poquito de miedo Pero si se ponen a pensar esto Una de las peores consecuencias que ha logrado esta pandemia Es el miedo, miedo a salir, miedo a comprar Miedo de hablar con el prójimo Porque el enemigo ya no es del extranjero O la persona que te cae mal No, 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 no Ahorita el posible enemigo lo consideras tu vecino o tu familiar Y eso crees que esta bien No, tu solamente imaginalo Si ni cuando podías salir conseguías novia Peor ahora Yo de ti Tinderazo mijo O mi hija Para mi invadura querido Salí porque se me acabó la comida Y pues se me ocurrió una idea de un video de esos que hacen época No sé si se me escucha Estoy gritando durísimo porque esta cosa no me deja hablar muy bien Pero aún así creo que funciona Uno de los objetivos al crear este canal Ha sido que las personas se sientan orgullosas de donde provienen Que consuman lo nacional Porque muchas veces tenemos un complejo que no tiene sentido demostrar Pero lo que me he dado cuenta es que ahora muchas personas Solamente van al supermercado grande para comprar sus productos Y no apoyan al pequeño comerciante que realmente es incluso hasta aún más necesario Por esa razón, motivo y sin constancia Mi buen champion, mi buen seguidor, mi buen suscriptor El día de hoy aprovechando que debo ir a comprar comida para mi hogar Vamos a hacer una comparación de comprar en el supermercado Y comprar al tiendero o al frutero Muchas personas van al supermercado y hacen filas horas y horas Pudiendo adquirir los mismos productos cerca de tu casa y sin fila Creo que comprar en el supermercado a muchos les da la seguridad de que no va a pasar nada Pero si se ponen a pesar es exactamente igual Corres el mismo riesgo, no se cumple el distanciamiento social Y tantas personas cogen tantos productos como sea necesario Que para mi es como una falsa seguridad Pero bueno, esto está mucha paladería y poca acción Vamos al super Habemos compras de supermercado Frutería de la Bessie Como pueden ver, no hay fila Esa es una ventaja a comparación del supermercado Porque simplemente ustedes van, esperan, compran y listo Vamos Yo aquí sinceramente me siento incluso hasta más saludable que en casa Rodeado de frutas, verduras, legumbres, lo que sea He nacido Tavalo, siempre bendigo mi suerte Que soy el runa del cerro, que no le teme a la muerte Y obviamente habemos compras de frutería Todo esto muchachos ya está previamente lavado y desinfectado por si acaso Algunos están diciendo No, las compras tienes que lavar Todo lo comprado muchachos fue altamente pensado Para que sea una canasta básica Que te puede durar de 5 a más días Una característica en común de todos los productos adquiridos Es que no graban IVA Impuesto al valor agregado Algo muy efectivo y eficiente para cualquier padre de familia Madre, niño o niña Que quiera consumir productos básicos Buenos, bonitos y baratos Empecemos por algo específico, básico Con una de las frutas más baratas que tiene el Ecuador Precio de los 5 plátanos pintados de la frutería 25 centavos Precio de los 5 plátanos del supermercado 96 centavos Tú dirás que esta sí se ve como que de mejor calidad Y esta no, ya va a depender de ti Pero para mí me parece exactamente igual Y por 25 centavos Es algo mucho más efectivo Vamos con la papa 6 libras de papa de la frutería 1 con 80 6 libras de papa del supermercado 2 con 55 Obviamente por presentación Este le supera muchísimo más Incluso esta papa Está un poquito más Arenosa Tierrosa A comparación de esta Tú dirás que hay mucha diferencia Pero no Esto solamente hay que lavarle Y va a quedar exactamente igual No voy a contar específicamente Cuántas papas hay Porque más lo que importa es el peso Pero en este caso La misma cantidad de papas En la frutería Que en el supermercado Te sale muchísimo más barato Hay muchas personas Que no se arriesgan a comprar papa En la frutería ¿Por qué? Porque saben decir que algunas vienen dañadas Otras vienen más chiquitas Pero eso ya va a depender de ti Ahora vamos por algo Que creo que a muchos de ustedes Les falta al momento de declararse O al momento de decir a alguien Que les gusta Huevos Costo de 6 huevos de la tienda 90 centavos Costo de los 6 huevos de supermercado 1 con 10 E incluso hasta yo le noto Un poquito más pequeño El de supermercado Esto sí puede ser incluso Mucho más debatible Este te viene con fecha de expiración Este no Vamos con un grano esencial Listo para la menestra Con carne O menestra en general El fréjol Costo de la media libra De fréjol De la frutería 50 centavos Costo de la media libra Y un poquito más Se me fue la mano De fréjol de supermercado 1 con 84 Este sí me parece Un poquito caro No, no, no Este sí me parece carísimo Suponiendo que este Es del doble de este No llega a costar Más de un dólar Vea Este es del de la frutería Y este es del del supermercado Uy Está resbaloso Incluso hasta por tamaño No, pues o sea Ahí sí Supermercado Mal Frutería Bien He nacido Otavalo Siempre bendigo mi suerte Que soy el runa del cerro Que no le teme a la muerte Habemos Tomate Riñón Precio de los 4 tomates de frutería 55 centavos Precio de los 4 tomates de supermercado Sorprendentemente 1 con 31 ¿Qué está pasando en esta vida mi champ? Obviamente los de supermercado Están un poquito más grandes A comparación de estos Pero aún así No es mucha la diferencia Que cuesten 1 con 31 Golpea Me golpea O sea Por 4 tomates 1 con 31 A comparación de 55 centavos Mejor te toco la guitarra Como para Para no alterarme más No me voy a portar como un hater Pero sí También me parece Excesivamente caro Sí Esa es la palabra Excesivamente caro Vamos por una comida muy esencial Para cualquier ecuatoriano Que ya vamos a hacer un video de eso Que es el verde No, en serio Sí voy a hacer un video Exclusivamente del verde Precio de los 4 verdes de la frutería 80 centavos Precio de los 4 verdes en el supermercado 96 centavos Este sí no le noto tanta la diferencia Incluso hasta por tamaño Son relativamente similares En esta ocasión La comida de supermercado No me parece tan cara Y por 96 centavos Esto te sirve para El tigrijo El majado Los patacones Los chifres El corviche Ya va a haber un video de eso Espérenlo Suscríbanse si lo quieren ver Este sí No voy a decir nada Desde el principio Pero vean la mamá De los maduros En la frutería Puff Jamás he visto Un maduro tan grande Wow No pues O sea este sí está Mamá maduro Y ustedes pensarían Que esto lo compré Hace fechas Hace semanas Hace meses Pues no 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 Lamentablemente Así estaban Los maduros Del supermercado Y así estaban Los maduros De la frutería No es que están dañados Se puede hacer Muchísimas cosas Con este Precio de los Tres madurotes 75 centavos Precio de los Tres maduritos Del supermercado 74 centavos Que triste Que triste Supermercado Que triste Yo sí compro este A ciegas Cebollita Cebollita Paiteña Precio de Tres cebollas De la frutería 55 centavos Precio de Tres cebollas De supermercado 1.59 Que Acaso Estamos locos O que Está carísimo Obviamente Las de supermercado Son mucho más Grandes Pero no Tienen mucha Diferencia Para costar Casi Tres veces Más Que caro 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 Vamos con Otra cosa Muy básica Que es Del azúcar Para endulzar Esta amargura Que alguien Me explica Que alguien Me explique Dos libritas De azúcar De la frutería Un dólar A dólar No sé por qué Dije un dólar Costo De las dos Libras De azúcar De supermercado 90 centavos A caray Esta está Mucho más Barata Que esta Empaque Elegancia Y precio Más barato Que el de la frutería Azuquita Buena Costo de la herida De la frutería 50 centavos Costo de la libra De supermercado Me olvidé 93 centavos Si eres de las personas De ahorrativas Que no te importa mucho El sabor de la harina Con lo que hagas 50 centavos Va a estar bien Pero si eres de las personas Que si le importa El sabor Ya sea de la pizza Pan Pues 93 centavos También me parece barato No le voy a dar Tantas vueltas Al asunto Vamos con algo más La leche La le Le milk No sé cómo se dice Leche en quichua Pero leche Costo de la leche 80 centavos En la frutería Costo de la leche De supermercado La más barata Que encontré 377 centavos Algo muy importante Rápido Y sencillo Aceite Esto no tiene mucha ciencia Pasa exactamente Igual que con la leche El supermercado Siempre va a recibir Mejores precios Que la propia frutería Costo del aceite De 365 mililitros Un dólar Costo de este aceite Barato del supermercado 93 centavos Ahora sí Vamos con el polio La idea de esto Era comprar lo más barato posible El costo de este pollo De la frutería Costo 3 con 60 Y este sí Un pollito entero 5 con 69 Pues yo no le noto Mucho la diferencia Este me imagino Que es Pollo de campo Porque está un poco Amarillento Amarilloso Y este sí Es el típico pollo industrial Que es blanquecino Y está Está chévere Un caldo de pollo O gallina criolla ¡Pum! Esto sí Ya les dejo su consideración Solamente les pongo el precio Para que ustedes elijan Y vean cuál es su mejor opción Y ahora sí Me hubiese gustado terminar con el verde Pero vamos a terminar con un alimento Muy esencial Que me imagino que ustedes Se han de haber preguntado Todo este tiempo ¿Qué pasó mi champ? Sí Tenía que sacarlo al final Porque es algo muy esencial Que es el arroz Arroz por un lado Y arroz por el otro Hágale Dos libras de arroz Por acá Dos libras Y un poquito más Por acá No me fijé Dos punto dos libras Costo de las dos libras De arroz de frutería Uno con veinte Costo de las dos punto dos libras Más baratas Que encontré en el supermercado Uno con nueve ¡Ah caray! Este resultó más barato Yo pensaba que en la frutería Iba a resultar un poquito más barato La misma cantidad de arroz Pero incluso está menos Y está un poquito más caro A comparación del supermercado En calidad Yo le veo exactamente igual Aunque este está un poquito más amarillo Que este Arroz es arroz Y se come con cualquier cosa Con carne Con maduro Con verde Con menestra ¡Puf! Es el complemento perfecto Para todo buen ecuatoriano Y ahora sí muchachos Ya que podemos juntar Todas estas bellezas Vamos a decir el total Si por si acaso Tú no has sumado Cada cosa A ver A ver A ver A ver Mis buenos champions Costo total de lo comprado En la frutería 14 con 35 Costo total comprado En el supermercado 21 con 27 Se compró exactamente lo mismo Son casi 7 dólares de diferencia Pero eso sí Lo que quiero decir Es que el supermercado No va a dejar de tener clientes Las fruterías Las tiendas de barrio O en general Muchos negocios Posiblemente Si dejen de tener clientes Pueden apoyar A los negocios pequeños A las fruterías A los restaurantes Cerca de su localidad Como para que esta crisis No avance más Pues háganlo Esto es producto 100% nacional Made in Ecuador Y por si acaso Yo no me voy a quedar Con todo esto Aunque sea poco Va a ser donado Incluso si ustedes Pueden hacer lo mismo En tal caso muchachos Esta es una forma de ayudar Les cuento que estoy Creando otra forma De ayudar A muchos negocios pequeños Así que si quieren Más información Pues estén pendientes De la cuenta De Damián Bernalete En Instagram Porque en estos tiempos Necesitamos que se salven Muchísimos negocios Y pues estamos creando Un proyecto Justamente para eso Así que solamente Les dejo por ahí La intriga Y ya Así que con esto Podemos decir Viva la frutería Viva el distanciamiento En la frutería Que por cierto Estuvo chévere Viva el supermercado Apoyen lo nacional Consuman lo nuestro Esto no es campaña publicitaria Y con esto podemos decir Que recuerden Que nosotros Nacimos para cambiar El mundo Haga Mamá Mamá Me cortas la toma Mamá Mamá Gracias.